A menudo he dicho que me gustaría que la gente pudiera realizar todos sus sueños, la riqueza, la fama, para que puedan ver que no es donde van a encontrar su sentido de plenitud. Creo que tenía que convertirme en una idea con fama y conseguir todas las cosas con las que la gente sueña y lograr un montón de cosas que se parecen al éxito con el fin de renunciar a mi apego a esas cosas. Parte de la evolución del ego es pasar la primera mitad de tu vida adquiriendo y añadiendo, pensando que puedes añadirte a ti mismo. Y se ve muy bien, quiero decir, se ve muy bien cuando tienes un gran coche, ropa bonita y has hecho algo que la gente admira. Cuando tenía 28 años, después de una década como comediante profesional, me di cuenta una noche en Los Ángeles que el propósito de mi vida siempre había sido liberar a la gente de las preocupaciones. La elección de liberar a la gente de la preocupación me llevó a la cima de la montaña. Mira dónde estoy, mira lo que puedo hacer en todos los lugares a los que voy. Me emociono porque cuando pienso en esto, es realmente maravilloso para mí. Logré algo que hizo que la gente me presentara su mejor versión dondequiera que fuera. Estoy en la cima de la montaña y lo estaba, el único que no había liberado era a mí mismo. Me hice pasar por el hombre que estaba libre de preocupaciones para que la gente que me miraba estuviera sin preocupaciones. Y fue entonces cuando mi búsqueda de identidad se profundizó. Me pregunté quién sería sin mi fama. ¿Qué pasaría si dijera cosas que la gente no quiere oír? No importamos, no importamos. Se supone que debes decir, somos importantes. Y que debes decir, todo va a salir bien. Y se supone que debes decir, todo lo que sueñas puede hacerse realidad. Se supone que debes decir todas esas cosas. Yo creo en la manifestación, el poder, en ese tipo de cosas, pero no creo que nada de eso importe. Esta importancia es, para mí, una construcción humana. Solía pensar que Jim Carrey era todo lo que yo era. Solo una luz titilante. Una sombra que baila. La gran nada que se disfraza de algo que se puede nombrar. Yo no existo. Todos son personajes que interpreté. Incluyendo a Jim Carrey. Incluyendo a Joe Berrish. Incluyendo cualquiera de estos. Todos son personajes. Jim Carrey era un personaje menos intencionado. Porque pensé que solo estaba construyendo algo que le gustaría a la gente, pero era un personaje. Porque, en última instancia, no somos los avatares que creamos. Las imágenes de la película. Somos la luz que brilla. Todo lo demás es solo humo y espejos que distraen, pero no son verdaderamente convincentes. Todo es divino. No hay nada que no sea divino. Todo es divino. Y yo soy eso. No soy el cuerpo. Soy ustedes. Y soy esta cosa. Y esta otra. Y soy las cámaras. Y no me importa lo que esté pasando en ellas. A veces, todavía tengo este corte de ranura que quiere que mi pelo se vea bien. Es una cosa antigua. Todavía hay ego ahí. Pero me he dado cuenta últimamente. Que la gente está hambrienta de alguna manera. Por liberarse de él. Dicen. Yo tampoco quiero ser yo. Y yo digo, genial, porque nunca lo has sido. Para encontrar la verdadera paz, tienes que dejar de lado la armadura. Tu necesidad de aceptación puede hacerte invisible en este mundo. No dejes que nada se interponga en el camino de la luz que brille a través de esta forma. Arriesgate a ser visto en toda tu gloria. Nuestros ojos no son espectadores. También son proyectores. Que están ejecutando una segunda historia. Sobre la imagen que vemos delante de nosotros todo el tiempo. La gente habla de la depresión todo el tiempo. La diferencia entre la depresión y la tristeza es que la tristeza se debe a la casualidad. Lo que sea que haya pasado o no para ti o la pena o lo que sea. La depresión es tu cuerpo diciendo, vete a la porra. No quiero seguir siendo este personaje. No quiero ser este avatar que has creado en el mundo. Es demasiado para mí. Un amigo mío que es maestro espiritual tiene una gran versión. Su nombre es Jeff Foster. Y opina que debes pensar en la palabra depresión como un descanso profundo. Descanso profundo. Tu cuerpo necesita estar así. Necesita un descanso profundo del personaje que has estado tratando de interpretar. El gran y poderoso Oz. Soy el gran y poderoso Oz. ¿Cómo te atreves a acercarte a mí? Esta es la voz del ego. Y si la escuchas, siempre habrá alguien que lo haga mejor que tú. No importa lo que ganes, el ego no te dejará descansar. Te dirá que no puedes parar hasta que hayas dejado una marca imborrable en la tierra. Hasta que hayas alcanzado la inmortalidad. ¿Qué tan tramposo es este ego? Que nos tienta con una promesa de algo que ya poseemos. El lugar feliz es darse cuenta de que lo eres todo. Y que no hay un tú real en primer lugar. Lo único que te separa de un afroamericano o un afrocanadiense es una idea. Tú sabes, el tiempo. La adaptación al clima. O lo que sea. Yo no creo en nada de esto. Y por esto, el sentimiento de totalidad es un sentimiento diferente al yo mismo. Creo que la paz está más allá de la personalidad. Más allá de la invención y el disfraz. Puedes pasarte toda la vida imaginando fantasmas. Preocupándote por el camino hacia el futuro. Pero todo lo que habrá es lo que está sucediendo aquí. Y las decisiones que tomamos en este momento. Que se basan en el amor o en el miedo. Muchos de nosotros elegimos nuestro camino por miedo disfrazado de practicidad. Lo que realmente queremos parece imposible de alcanzar. Y ridículo de esperar. Así que nunca nos atrevemos a pedírselo al universo. Yo digo que soy la prueba de que puedes pedírselo al universo. Por favor. En caso de que no te vea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.